¿Cuál de vosotros quiere morir primero? Bueno, me parece que tendré que matarte con el deber Así que te equivoca si crees que quiero matarte para vengar la muerte de esos hombres Lo haré porque eres la esencia de la maldad Y el mundo será mucho mejor si tú no estás Muchos estarían de acuerdo contigo si pudiesen hablar Pero por desgracia todos están muertos Y ha llegado el momento de que te unas a ellos Quiero ver tu sangre Me parece que tu táctica Takatsu no es tan buena como dicen ¿Cómo? Solo tres heridas sorprendente Eres bueno ¿Estás preparado? ¿Listo para morir, Saito? ¡Vamos! Basta de charla, quiero terminar lo antes posible Tengo trabajo pendiente ¡Venga! ¡Mastardo! Cree que puede engañarme utilizando un escudo de caparazón de tortuga Pero ese truco no funcionará contra el Takatsu ¿Qué demonios? Lo ves, no hay truco El escudo de caparazón de tortuga es redondo y desvía el golpe de cualquier arma También impide que veas ¿De dónde saldrá mi próximo golpe? En realidad la técnica del caparazón de tortuga es muy antigua Los primeros que la utilizaron fueron mis antepasados De acuerdo ¿A qué esperas? Los dos sabemos cómo terminará esto Pero intentaré que dure lo máximo posible Escucha idiota, tú eres quien está ciego A esta distancia tu Takatsu es inútil El golpe mortal saldrá de detrás de mi escudo Se deslizará entre tus costillas y penetrará en tu corazón ¿Pero de dónde saldrá? ¿De arriba? ¿De abajo? ¿De la izquierda o de la derecha? Si tus ojos del corazón fuesen reales lo sabrías Pero no lo son, ¿verdad? ¿Cómo has podido hacerlo, Saito? Existen diferentes clases de ataques Takatsu Y Shiki, el ataque frontal es la primera posición Nishiki de arriba es la segunda posición Son Shiki, el golpe a media altura es la tercera El golpe que acabo de usar es la posición cero Shiki Llamado el golpe oculto Y tú eres el primero que lo ha probado Y tú eres el primero que lo ha probado